Hoy 24 de agosto, día de San Bartolomé, por sincretismo, Ollumaré. Vamos a cantar acá un puntito rápido para el lugar a Ollumaré. Arrobo voy, Ollumaré, arrobo voy. Lluva de prata, formo cascata y desagua voy beber. Lluva de prata, formo cascata y desagua voy beber. Y un marco iris, una cobra encantada, arrobo voy a Ollumaré. Y un marco iris y una cobra encantada, arrobo voy a Ollumaré. Lluva de prata, formo cascata y desagua voy beber. Lluva de prata, formo cascata y desagua voy beber. Y un marco iris y una cobra encantada, arrobo voy a Ollumaré. Y un marco iris y una cobra encantada, arrobo voy a Ollumaré. Arrobo voy a Ollumaré, que Sarapá, que Ollumaré nos traiga siempre progreso y que transforme todo lo negativo en positivo. Arrobo voy. Arrobo voy. Arrobo voy.